¡Suscríbete al canal! Conseguimos tener 6 supervivientes Pero lo que me interesa ahora, lo que me da más prisa Es conseguir hacer una cama Y para eso necesitamos lana Y la lana Que yo sepa, no hay ningún sitio de por aquí Que podamos ir a buscar lana Nada de lana Y me toca los huevos Porque no se puede conseguir Hay que pillarla Por otro lado ¿Cómo? Pues por lo que creo Esto nada Esto que Aquí que esto que hace Build Bueno Podemos hacer esto Un stop de este Árboles Food table Este ya lo tenemos hecho Sandbags Esto es para, veis Tendremos también lana Aquí no se puede hacer nada Aquí que podemos hacer Nada Nada Esto, para esto necesitamos esto Para esto necesitamos Hierbas Que nos tendría bien Alcohol no tenemos Sandwich Que no tenemos Esto sí que podemos hacer Flechas Flechas no El arco Y el arco aquí que necesitamos Cinco flechas Y para hacer flechas Ahí damos madera Me cago en la hostia Height boards Boards No tenemos madera Así que Este de aquí Le vamos a decir Porque esto ¿Cómo va? Esto es la madera Esta será automáticamente ¿O no? Tenemos que controlar Buah, tío Vaya coñazo No, no se puede ¿Vale? Bueno, reach Espérate Reach Ven aquí Deja de pillar agua ya A ver si Vale A ver Vamos a poner El play A ver si este tío Vale, sí Vale, va a hacer eso Perfecto Tenemos 71 De esto Y lo que necesito En el mundo no El El crafting no El research Necesitamos hacer Esto Aquí Animal Racing Perfecto Porque esto Que nos puede dar Esto Esto Que nos puede dar Animal Racing Y esto Yo lo que quiero Es pillar lana De alguna manera No podemos ir Es que necesito Hacer una cama Si o si Si no se nos van a morir De Se nos van a morir De sueño Y no me interesa Y no me interesa Para nada No me interesa Para nada Tengo alguna manera De conseguir lana Necesito lana Pero vamos De mala manera No sé Cómo cojones Hacerla A ver Tenemos Madera Madera Tú no cojas agua Ridge Aquí Waterfield Ridge No Nada Fuera A ver aquí Chaval Tú Madera A ver si Con un poco De suerte Vale A ver si Conseguimos Es que Este tío Nos haga Esto Porque como veis Los tenemos Todos justo De cansancio Y este Al Andrew Le falta También Vale Andrew Ponte esto Vale Si todos Creo que están Equipados Necesito hacer Una cama Pero ya Cago en la Puñete Cómo conseguimos Este Qué va a hacer A descansar O a comer Necesitamos Sí o sí Necesitamos Sí o sí Vamos a hacer Esta para probar Vale Y qué más No tenemos Y no tenemos Estras misiones Bueno lo típico Conseguir ocho Pero hasta que no Tenga una cama más No voy a hacer Porque no No nos va a dar Y para hacer esto Que necesitamos Un huevo de Madera Que eso es lo que Vamos a hacer Vamos a poner Igualmente No podemos Marcar Qué lindo Podemos marcar A todos A ver si conseguimos Que Esto Clyde Me da igual Porque tengo Mucha No 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 Tampoco tenemos Tanto No Bueno Clyde Sí Vamos a conseguir 100 Así que Clyde Fuera Esto Fuera Y Rage Ven aquí Ah Por madera Hijo Lo que necesitamos Es Madera Y esto Que Ah Mira Mira Este Ya ha subido Este Ya lo podemos Perfecto Vale Muy bien Esto lo vamos a podar Todo Ya veréis Como queda El tema Y necesitamos Sí o sí Una cama Esto nada Esto podemos hacer Sí Pero bueno Vamos a esperar A tener más Medicinas Nos falta Vale Quiero hacer Una cabina De estas A esto Y esto Necesitamos Hacer Vale Perfecto Esto creo que Nos dará Requiere esto Tío Weat No sé si hacer La mierda esta Un momento Que quiero Mirar Estoy mirando Una cosa Vamos al lío Vale Weat Es Es trigo Vale Perfecto ¿Qué más podemos Hacer? Nada Vale ¿Y todos estos Están parados Sin hacer nada ¿O qué? A ver André Vale Kelly lo mismo Vale Y esta Que está parada Aquí August no task Ya está Perfecto Andrew ¿Qué hace? No task Andrew Andrew Vale Vale Holly está Experimentos Berta Está con la Ocult research Y me falta Un dos Kelly Holly Vale Perfecto Bueno Seguiremos un rato Más Se nos está Acabando el agua Bueno Hasta 50 No haré Que uno Venga a pillar Agua Porque si no Es un Coñazo Y luego Vamos Este Este ¿Qué? No A ver ¿Qué vamos teniendo? Vamos teniendo ya Esto Madera Vale Vamos a craftear Dos más Y diez Vale Perfecto ¿Veis? Lo hacen aquí Cojonudo Ese también va fuera Este aún no Vale ¿Veis? Cuando queda de esto Me parece que no se puede Envolver a Pero bueno No me importa ¿Eh? Vale Podemos hacer un arco Perfecto Bueno Con esto Creo que Y weat Este Como cojones Conseguimos Podemos hacer esto También Las barricadas Pero de momento No me interesa Esto no Esto no Esto sí que me Interesaría hacerlo Banco de trabajo Tenemos este Pero lo quiero poner Dentro de una casa No fuera Y la cama Sobre todo Tío Pero ¿Cómo consigo Una cama Si no hay nada Que me dé Lana Tío Uy Este Podemos ir aquí Boa tío Aquí ya Empieza a ver ¿Veis? Como los enemigos Ya van Bueno Este vamos Este es el pequeño El grande Este grande Este grande Que No sé Por qué Se me Ven aquí A pillar agua Andrew A la cama ¿No? Estos descansan Automáticamente Así que Vale Andrew Hijo Te he pedido Aquí Vale Bueno Vamos a seguir Con el lío A ver Que tal lo hacemos Aquí igualmente Yo no sé Como lo hacíamos Antes Pero Se me han jodido Todos Que hay algunos Que no tienen Este tiene que dormir Pero ya Andrew ¿Dónde está Andrew? Aquí Tenemos dos camas Y necesitamos otra Sí o sí Tío La madre Que me parió Vale Kelly Pilla agua Estos están pillando Clay Vale Vale Tendremos Tendremos hacer La grande Al lado de esta Esto que Vamos a cortar esto Este que Vamos a cortar La madera esta Y este también Vamos al lío ¿Y qué más podemos Craftear? Tenemos uno Podemos hacer dos Bueno creo que Es lo que ha Oh que se pone Menos diez ¿Por qué tío? Bueno Esto casi casi Que me sigue dando igual Árbol aquí Y árbol aquí Vamos a seguir poniendo árboles Porque veis Es verdad que es un coñazo Pero bueno Aparte de otro Ahora cuando acabe No quiero que siga Con más madera Alguna misión Esperar cuánto consigue Kelly de agua Más tres Más 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 tres otra vez Vale Ahora vamos aquí A research Y con lo que tenemos ¿Qué podemos hacer? No Esto no Esto sí Cuatro consigue Baja Vale Perfecto Esto me interesa Vale Perfecto Ya lo tenemos hecho Y ahora hay que esperar Aquí no se puede hacer nada Pero esta vamos a dejar Que deje de hacer esto ya Porque ¿Qué está haciendo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es Berta Vale Está preparando comida Y ahora no Vale Venga vamos ahí Y tú Aquí No sé por qué Hasta que no acabe Lo tiene Una cama Necesitamos una puñetera cama Esto nada Cada uno ¿Este qué? Vale Y este También Este también A ver ¿Qué tenemos? Agua de 60 31 Salada Esto más Podemos hacer más Vale 10 Vale Perfecto Nos falta madera Por un tubo Todo esto ¿A quién lo corta? Estos están con el clay Estos están con el clay Fuera Vale Y ¿Cómo se puede hacer mejor? Ahora en nada Antes Quiero poner aquí Otra de esto Tenemos una cama Tocan mucho los huevos No poder hacer una cama ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Esto es el Ah Workbench Ya tenemos Y entonces ¿Qué me falta por hacer? Esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto nos falta Vale Esto podemos hacer Amigo Y otra De estas De comida Pero de comida Vamos bien No necesito más Y en algún sitio Había weat En algún sitio Y es donde vamos a ir Trigo Weat Hemos dicho que era trigo Su puñetera madre Aquí un huevo de cosas Pero no me interesa De aquí abajo No No Hostia Puñetas Bueno Bueno Vamos si de acaso Ir aquí Vamos a enviar a alguien Aquí ¿Vale? De momento Vale ¿A quién enviamos? Enviamos A Berta No A este Es que no me pone Combate Experiencia 22 0 Bueno Vamos a llevar a Andrew Para que coja experiencia Y Hombre Ese está Hambriento Pero si Tenemos comida Por un tubo Me cago Me cago en la hostia Que me ha jodido A ver ¿Quién era Rich? Madre que lo parió Otra vez Volvemos a empezar ¿Dónde queríamos ir a esto? A esto A esto no Va Vamos a enviar a esta A Holly Y a este Rich Le vamos a poner El arco ¿Dónde está Rich? Vale Vamos a enviarlos Y luego tenemos que pillar agua Por un tubo Que nos falta Son tres enemigos Y son cuatro También Esto no lo he acabado De ver Pero bueno Vale Aquí uno Va a estar a distancia Eso lo tenemos clarísimo ¿No? Rich es el que tiene Vale Aquí atrás Aquí atrás Aquí Eh Ven aquí Rich Ven aquí Que si no La madre que me parió Vale Lo podemos Lo podemos curar No sé si se puede curar O no No porque no tenemos Hay que dejar que pase el tiempo O que descanse O que descanse O vete a saber qué Porque Mira cómo está No sé cómo le sube A ver A craft Tenemos 15 Vale Uno de estos Y aquí Solo podemos poner A este ¿No? No No Voy a ponerle esto Y Aquí no Ya que hemos crafteado Tenemos uno de estos Tenemos un jazabile solo Tama Y Madre Aquí vamos Cuando lleguemos Aquí Porque Como veis Ya he visto No sé No me ha ido muy fino Al research Nada Este sí Vamos a hacer Bricks Pues nada Vamos haciendo Bricks Y ya está La misión era Conseguir 100 ítems de comida Bueno Vamos camino De los 100 ítems de comida Pero nos falta Lo de la peña Conseguir 100 personas Es un huevo Pero bueno Veis Rich ya se está Se está curando Sin necesidad De Esto que tenemos Dos Dark course Willisario Cores Bueno Esto también nos dará Alguna penalización No Vale Estaba mirando esto Requiere Firm Requiere Vale Vale Ya está A ver Puses Uno Dos Hostia Otra vez Le he vuelto Me cago En la hostia Este no se lo tomo Bueno Bueno Vamos a ver Bueno Necesitaremos gastar 100 Y tenemos 137 Para abrirlo ¿Qué hacemos? Abrimos Vamos a abrir Bueno Tampoco nos ha dado Mucho Pero bueno Vamos a hacer Alguno de estos Vale Uno Que nos da Un poco más de daño Vamos a hacer Más de estos A ver Como tenemos La Cratitas No Vale Sí Cratitas Sí Porque Esto es lo que me faltaba Antes Que no sabían De coño Estaba Y ahora lo he encontrado ¿Dónde están Los árboles? No hay árboles Aquí Vale Perfecto Esto nos estamos quedando Sin esta mierda Podemos craftear Mira Podemos hacer bridge Ya Porque necesitamos Clay tenemos Bueno Podemos hacer Ah vale La Vale 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 Veis Ya van Más cosas Esto Vale Esto ya lo tenemos Y podemos hacer Que Esto Sandwich Tiene Nos falta el trigo Pan Nos falta el trigo Y lana Tiene su puñetera Madre Y que más Que más Que más Que más Que más Esto Necesitamos Trigo Otra vez Esto Podríamos Hacer un huevo De estas Por el momento No quiero hacer Tampoco nos atacan La base Esto es para defender La base Tiene Tiene una cama Una cama Pero ya Hostia Y el agua Nos está mojando Sin agua No me estoy dando cuenta Vale Esta pilla agua Tú Kelly Pilla toda el agua Que puedas Vale 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 Perfecto Que no nos quedemos sin Y vamos a mirar otra vez Porque hostia Yo estoy Si o si Que tenemos que pillar Lana En algún lado ¿Eh? Esto no estaría mal O sea que estos ya empiezan a hacer un poco más complicado Estos no Medicinas No me importaría Oh mira Aquí este Anda Este Podemos ir aquí ¿Eh? Porque estos son Vale Y así Más o menos Jolly que tiene Este Le vamos a dar Este que hace más daño Andrew Que vaya para allá también Y Este también Vale Los vamos a enviar Ya hemos hecho media hora Ya A ver Yo lo único que Con los gameplays Lo único que os quiero enseñar Son los juegos No quiero hacer Series muy largas Ni coñazos de estos ¿Vale? Yo creo que con Tres vídeos que ya hemos hecho De este juego Para que veáis Que tipo de juego es El potencial que tiene Acordaros que está en early access Aún Que puede Que puede ir mejorando También acordaros Que es muy parecido A uno que se llama Ringwall Ven tú por detrás Aquí Y tú a este Vale Aquí Vale Que ya os digo Que es muy parecido A uno que se llama Ringwall Lo que pasa es que Claro El precio Hay mucha diferencia Este juego en Steam Lo podéis encontrar Por Unos 8 euros ¿Vale? En alguna rebaja Entonces es cojonudo ¿Vale? El otro El que os decía Ringwall Que está mucho mejor Lo he visto En algún gameplay No baja de 23 24 euros Así que Yo simplemente os quiero enseñar Estas cosas Para que A ver Holly Holly A pillar agua También tú Porque si no Nos estamos quedando Sin Sin agua Vale Esto tenemos Esto tenemos ¿Cómo está ¿Cómo está Rich? Va subiendo Sí Va subiendo Perfecto Bueno pues Chavales Lo iremos Dejando aquí ¿Eh? Con esto ¿Qué se puede hacer? Fue Nada El agua está bajando Ya lo sé Saladas Tenemos esto Esto Tenemos 15 flechas Un arco Un arco de estos Vale Esto va creciendo De momento Vamos a dejar que todos crezcan ¿Veis? Berta está pillándome Todos los árboles Y qué más Podemos construir Coño ¿Esto qué es? Esto es Vale ¿Requiere 6? Vale ¿Requiere material? ¿Pero qué ¿Qué nos hace? Vale Esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto lo tenemos Me gustaría hacer esto Pero necesitamos Trigo Weak Vale Y una cama Necesitamos esto Hacer una cama más ¿Veis? Vamos a llegar a 100 de comida Perfecto De agua Nos vamos a mantener bien Está ocioso Está ocioso Vale Y aquí hemos conseguido Plantar todo lo que queríamos ¿Veis? ¿Veis? Aquí nos faltaba Aquí nos faltaba Y vamos a plantar otro más Y aquí Vale Pues no sé chicos No sé qué más enseñaros ¿Veis? Porque lo de la lana Me tiene Lo de la lana Es lo que nos falta Descubrir todo esto Podemos ir a otra misión más Lo de la lana Es lo que me tiene Realmente preocupado Aquí no Porque aquí veis Ahí Este Esto que debe ser Y esto No veas Esto ya me parece Esta me parece mejor opción Y esta también Stone Discrap No sé qué deciros Esta seguro que no Esta de aquí Bueno Esta aún Bueno Esto tampoco Vamos a probar esta Antes de irnos Vamos a probar esta Si de acaso Antes de irnos ¿Eh? O vamos a intentar ¿Esto cómo se hace? Aquí vamos a Enviamos a uno de estos No Vamos a hacer esta Vale Que nos da Piel Y vamos a enviar No Esto le vamos a dar Este Entonces Esta va a quedar Con el palo este Que es una pasada Este ha subido Este También lo vamos a llevar A Andrew Que es Pabile Y esta que es La crack Son tres Vamos con tres No habrá problema Vamos Digo yo ¿Eh? Hacemos esta última misión Y ya está ¿Eh? Ya no creo que suba Ningún vídeo más De este juego Por cierto Lo he dicho ahora Se me ha olvidado Tengo aún La key De Bastion Acordaros Es un juego que es chulísimo ¿Vale? Que Pille dos keys Sin querer Y me sobra una Que no está activada En Steam Ni nada Tampoco sé cuánto tiempo Porque hace unos meses Que la tengo ¿Vale? Si alguien la quiere Que me lo pida Que me envío un mensaje ¿Eh? Se pueden enviar mensajes Si sabéis cómo Al canal Y Y yo Os envío Os envío La key ¿Vale? Tampoco la voy a colgar Aquí en Para que el primero Que la pille La copie Y se la Y lo desactive ¿Sabéis? No Hostia tío Hay tres Vamos a poner aquí ¿Vale? Y ahora Vamos a atacar A ver si Con el escudo ¿Vale? Tú del a este ¿Vale? Vale Perfecto La key Esta necesita ya Pues lo que os decía ¿Eh? Tenéis la Me enviáis un mensaje Que se puede enviar un mensaje A través del canal ¿Eh? También tenéis El Twitter El Facebook Hay de todo ¿Sabes? Me enviáis Oye que quiero la key Y yo os la paso ¿Vale? No la cuelgo Para que no La gente no se la No es el primero que pase No se la pille ¿Eh? Quien la quiera Que me la pida Yo se la envío Y así podéis jugar al Bastion Que es un juego muy Creo que muy chulo ¿Vale? Ahora tenemos dos Que están aquí Y esta está un poquito jodida Y necesitaríamos hacer esto Pero no podemos No se puede Necesitamos Lana ¿Cómo coño Conseguimos lana? Listo Para esto Necesitamos Más flechas Vale Tenemos 15 Tenemos que hacer 30 Vaya Vaya Mierda Vale Esto vamos a subir Esto automático Vale Perfecto Pues ya está A ver Estos que están haciendo Experimentos Vale Agua Bien Aunque ya ¿Quién está pidiendo? A August Ya le vamos a decir Que nada Vale Que lo que vamos a hacer es Cortar este Y cortar Este Supongo que August Vale Perfecto ¿Veis? Porque agua ya tenemos 113 No hace falta tener un tío ahí siempre pillando Y ya está Lo que quería hacer hoy Lo de los arcos Lo he hecho Hemos hecho esto Quería hacer la cama de los cojones Pero no puedo ¿Eh? No puedo ni en broma Y bricks podemos hacer Lo que necesitamos Lo podemos hacer Sí Ah no Vale Vale Para hacer ladrillo Nos falta esto Pero veis Hasta aquí Para hacer esto Nos ocupa Bueno Lo podemos hacer Aunque nos ocupe un sitio Y así Ya habremos hecho algo más ¿Vale? Eh ¿Qué más? Crack task Vale Y todo esto de aquí Lo vamos a limpiar Todo Se le capullo Esto de aquí Muy bien Todo esto fuera ¿Qué más? ¿Dónde hay árboles? Aquí Todo esto Ah mira Árboles Perfecto Todos estos árboles También Porque aquí tenemos Inventario Tal Tal Vale Nos falta Piedra Ahí tenemos Un huevo Pero bueno No me importa Como lo iremos Esto como va Este que También Lo vamos a cortar Y vamos a plantar Ah vale Se puede hacer así Se le capullo Es que antes no Ya está Y mira Incluso vamos a hacer así Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos Piedra Muy bien ¿Esto qué es? Piedra ¿No? Perfecto Vale Dentro lo dejamos así Tenemos que llegar a 8 1, 2, 3 Nos faltan 2 Pero Hasta que no hago una cama más No quiero hacer otro Porque es que es una tocada de pelotas ¿Veis? Podemos hacer bricks Eureka Sunside is Aris Vale 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 Tenemos 243 ¿Qué podemos hacer con 200? Quería hacer algo de aquí Pero aquí no Necesitamos aún Para hacer esto ¿Qué? Leader Bueno mira Podemos hacer este No me importaría Voy a hacer este Este tampoco nos va mal Este Y este Perfecto Ya lo tenemos A ver que nos Podemos craftear ¿Veis? ¿Cuántos necesitamos? Bueno Necesitamos unos cuantos ¿Y qué podemos construir? Nada más ¿No? Nada más Vale Dejarme Ahí va Agua Nos estamos quedando sin agua Quiero hacer dos cosas Primero Esto Vamos a ver Para hacer trigo Perfecto Esto lo vamos a hacer Porque Voy a necesito Así que esto Y lo vamos a poner Aquí Vale ¿Qué más? Bueno Claro Ahora ya no Porque si Ya hemos hecho esta Y aquí Necesitamos Esto Vale Que es una armilla De piel ¿No? Vale Que esto supongo Solo podemos hacer una Vamos a poner el play Que quiero ver Cómo puedo equipar A por ejemplo Kelly No tengo Ítems de estos Inventory No Aún no lo tengo hecho Lo están haciendo ¿No? Vale Aún no Cuando esté hecho Vamos a probar esto Y ya lo dejamos Tío Llegó a 45 minutos Hostia Cómo me enrollo Me cago en la hostia Vale Estos que limpien Toda esta mierda Tashlees Vale Scraps Vale 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 Y árboles 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 Vale ¿Cómo van de cansado? 24 25 61 30 No sé Duermen ¿No? ¿Van a dormir o no? Kelly A ver cómo está Kelly Si Kelly 23 Tiene que ir a dormir ¿Ves a dormir hija? Vale Ah no Primero Berta Vale Vale Perfecto ¿Veis? Le puedo poner Una de estas Muy bien Vale Perfecto Berta duerme Cómo estaba Berta Vale Kelly tiene que dormir ya Ahí va Va a dormir aquí Perfecto Pero igualmente Seguimos necesitando Una cama Cuando hagamos esto Espero que nos dé Para hacer lana Voy a hacer lana Bueno En principio Para hacer El rollo este ¿Veis? Esto El ship es Es oveja Creo que es oveja Así que Esto Dos más de este Necesitamos Necesitamos árboles Así que Voy a hacer una cosa Antes de Enemies approaching Bueno Esto me da igual A ver Ataque inminente Aquí Y Aquí Vamos a hacer Todo esto Vale ¿Y dónde está El ataque inminente? Aquí no se ve nada No No Bueno Bueno chavales Lo dejaremos aquí Salgo un momento Como tengo la salud De este Está bien Este está bien Y estos tres Podemos enviar cuatro A Mira 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 Ah no Que susto Pensé que Vale Esta Con esto Y a Rich Lo vamos a poner Con El arco Esta que está Más jodida Le vamos a poner La armadura Perfecto Ya estamos Vale Vale A busca Ataque Que Lique También Ataque Aunque esté La pobre Este jodida Andrius Al rápido Porque si no Y Berta Que es la La crack Aquí Vale 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 Perfecto Bueno Pues ya está Todos siguen con su curro Y yo Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah por cierto Acordaros eh La clave de bastión Me enviáis un mensaje Y os la envío Que vaya bien Hasta luego Adeu